Luis Miguel le responde de la forma más elegante a Bárbara de Regil ante críticas. La actriz criticó la actitud del cantante durante su primer concierto en la Ciudad de México y El Sol reaccionó a los señalamientos con la elegancia que lo caracteriza. Luis Miguel regresó a Tierra Azteca después de cinco años de ausencia. Bárbara de Regil asistió al primer concierto que ofreció en la Arena Ciudad de México el pasado lunes, 20 de noviembre, pero criticó su actitud y El Sol le respondió de la forma más elegante. Bárbara de Regil comentó en sus redes sociales que asistió al concierto de Luis Miguel porque a su esposo Fernando Chuenwald le gusta, pero aseguró que no es su admiradora. Yo no soy fan, a mí no me llama su música, la canto y me sé algunas canciones y nada más. La actriz mexicana también manifestó a sus seguidores sus impresiones del primer concierto de Luis Miguel en la capital del país y criticó su actitud. Me llamó la atención algo, no dijo ni buenas noches, ni hola, gracias. México, hola México, no dijo nada, ni una palabra. Las declaraciones de Bárbara de Regil causaron revuelo en las redes sociales. Algunos internautas coincidieron con la actriz mexicana, mientras que otros salieron en defensa de El Sol y arremetieron en su contra por criticar a su ídolo. El famoso intérprete de La Viquina no opinó sobre las críticas que recibió de Bárbara de Regil, pero sí compartió un video en sus redes sociales oficiales y sus fans aseguran que fue una manera muy elegante de responderle a la protagonista de Rosario Tijeras. En el video aparecen algunos fanáticos de Luis Miguel que asistieron a los recientes conciertos que El Sol ofreció en la Arena Ciudad de México aplaudiendo su incomparable talento, reconociendo su poderosa voz y elogiando su inigualable presencia escénica. Perfecto, excelente, extraordinario, está guapísimo y su voz es increíble, tremendo talento, no hay nadie como Luis Miguel, el mejor artista, nadie como él, un espectáculo extraordinario. Me emocionó hasta las lágrimas. Fueron algunos comentarios. Gracias. 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 Gracias.